¿Qué le cuesta mi ciudad? Alma viva y libertad, arte y parte de mi ciudad Contando historias, creando estoy, cantando vida bajo este sol ¿Qué le cuesta mi ciudad? ¿Qué le cuesta mi ciudad? ¿Qué le cuesta mi ciudad? ¿Qué le cuesta? Una de las principales tareas en el inicio del gobierno de Dani Ramírez Ha sido la confección de su plan de desarrollo Que se convertirá en la ruta del mandato durante los próximos cuatro años Por eso el alcalde junto con su equipo de gobierno Ha recorrido todas las comunidades urbanas y rurales Para escuchar las inquietudes de la comunidad e incorporarlas en este documento En maratónicas jornadas de varias horas y largos trayectos, el mandatario local y su gabinete Han recorrido palmo a palmo el municipio, llegando a cada barrio y a cara de hereda Para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los habitantes Para plasmar todo en un documento que garantice el cumplimiento de los compromisos Y las obras e inversiones prioritarias y relevantes para cada sector en particular Nosotros iniciamos un proceso de formulación de ese plan de desarrollo de la comunidad De la mano de la gente, que es la que a diario vive sus necesidades Que conoce a Pidecuesta, que a diario está en su barrio escuchando los comentarios Por eso es importante acudir ahí a la gente, a escucharlos, a tomar nota de sus preocupaciones También a tomar nota de los aportes y las propuestas que ellos tienen Para poder solucionar las inquietudes y las necesidades de sus sectores Trabajamos de la mano de todo nuestro equipo de gobierno Solicitudes en seguridad, educación, salud, vivienda, agua y cenamiento básico Escenarios deportivos y vías se constituyen en algunos de los principales planteamientos De los residentes de las diferentes zonas de Pidecuesta En este momento me parece importantísimo esa socialización sobre el plan de desarrollo Porque la comunidad estamos participando y de esa manera Él nos tiene que responder más adelante sobre lo que le dijimos en el día de hoy en este sector Los proyectos que se les han sido presentados se tengan en cuenta Y que podamos realizar todos nuestros sueños Especialmente la legalización y el alcantarillado de este sector Tomamos atenta nota a esas inquietudes Y ahora estamos ya formulando ese plan de desarrollo Lo plasmamos en un borrador que presentamos al Consejo Territorial de Planeación Y que ahora venimos a desarrollarlo con los gremios Y a irlo perfeccionando, refinando para cumplir esa propuesta de gobierno Con la cual ganamos las elecciones a través de un plan de desarrollo acorde Con la realidad social y presupuestal que vive Pidecuesta Los sectores gremiales y productivos también aportarán a este valioso documento Que se enriquecerá y nutrirá con cada una de las ideas, contribuciones y observaciones de la ciudadanía Básicamente el plan tiene una arquitectura de cuatro dimensiones Que es la dimensión económica, que es la dimensión social Que es la dimensión ambiental y que es la dimensión institucional De igual manera tenemos cuatro líneas estratégicas Que buscan realizar mejoras en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Pidecuesta A propósito del plan de desarrollo Uno de los ejes fundamentales ha sido el de la inseguridad De la cual se quejan los habitantes del municipio de Pidecuesta Por eso el alcalde junto con las autoridades judiciales Harán todo lo posible para combatir las diferentes modalidades de delincuencia en el municipio La inseguridad para muchos ciudadanos consiste en eso, que no podemos salir Temiendo que a cualquier momento un juñero, alguien le saque a uno un cuchillo, un objeto, una botella Y entregueme lo que lleva porque no lleva la que sabemos Ya no se puede salir, ya en la noche no se puede salir Y en el día hay muchos muchachos, inclusive ahorita, ya no es metiendo marihuana Sino ya es en las bolsas de bóxer, es un mal ejemplo para los niños Eso se ve así, así estamos aquí hablando y aquí pueden estar ahí chupando esa vaina Es que ve uno la ola de inseguridad, a uno le da miedo pasar por esa ola La pobre gente, por ejemplo los estudiantes, los que trabajan de noche Y llegan a las once de la noche, por ahí usted no encuentra Ahí va la única seguridad, es la de mi Dios y la Santísima Virgen de Resto Allá hace falta con urgencia, nunca hay de policía El otro problema delicado y grave que tenemos en las veredas es el abijadato Están yendo a las fincas y están escuartizando los animales ahí Se están llevando las piernas, se están llevando los brazos Y dejan el resto del mar ahí Estamos aquí en Nueva Colombia porque este es uno de los puntos críticos Que tenemos definidos en la Policía Metropolitana Bucaramanga Por el número de actividades ilícitas que aquí se llevan a cabo Lesiones personales, hurtos y uno que otro homicidio Hemos tenido en este caso, aunque este año todavía no Afortunadamente no se ha presentado este tipo de situación Estamos interviniendo acá, verificando antecedentes de las personas De los vehículos, motocicletas y recabando información de inteligencia Que nos permita adelantar procesos estructurados para desarticular bandas delincuenciales O que se usufrutan del tráfico de estupefacientes en menores cantidades Por eso nosotros vamos a trabajar fuertemente por ampliar la cobertura de las cámaras de seguridad Por utilizar medidas restrictivas para combatir la delincuencia Como la instalación de dos nuevas subestaciones de policía para Piedecuesta Una en el sur de la ciudad, otra en el norte de Piedecuesta También vamos a trabajar fuertemente por fortalecer a la policía Que la policía sea una herramienta de llevar seguridad Trabajar de la mano con ellos, haciendo presencia en muchos de nuestros sectores En concordancia con las políticas nacionales, departamentales y municipales La educación es uno de los ejes más importantes de este gobierno de Dani Ramírez Por eso la calidad, la cobertura y la infraestructura educativa Serán sus preocupaciones fundamentales para el presente cuatrienio La reciente visita de la ministra de Educación Gina Parodia Piedecuesta Es una muestra del interés de la nación en enfocar muchos de sus esfuerzos Y recursos a fortalecer este sector La localidad metropolitana será una de las principales beneficiadas Con la construcción de nuevas plantas físicas y más aulas y dotación Para garantizar el acceso escolar y la implementación de la jornada única Donde nosotros vamos a ser partícipes y vamos a traer esos recursos del gobierno nacional De la mano con la cofinanciación Nosotros aportamos 10 mil millones El gobierno nacional aporta cerca de 25 mil millones Para construir tres megacolegios en Piedecuesta Y mejorar la infraestructura educativa de muchas escuelas del sector urbano Y del sector rural que necesitan urgente la participación Y que Piedecuesta los tenga en cuenta Para lograr este propósito la Secretaría de Educación ha liderado todo un proceso Embarcado en el plan de desarrollo Para escuchar las inquietudes de los distintos estamentos académicos Estudiantes, padres de familia y docentes Que permitan generar una propuesta concertada y armónica Y una línea de trabajo definida para alcanzar el éxito En cada una de las iniciativas planteadas por la comunidad educativa Por supuesto también se hizo algo muy importante Que fue un acto en el cual se hizo un plan sectorial de educación Hicimos una jornada de trabajo con nuestros docentes Con nuestros directivos docentes Con los jóvenes estudiantes Con los padres de familia Y también con las universidades Todos hablando de la educación Todos hablando de qué es lo que se debe hacer Para que nuestra educación sea de calidad Un reto enorme para Piedecuesta Pero que tiene el decidido respaldo y compromiso del Gobierno Nacional Y la Administración Municipal Para convertir a la Villa de San Carlos En el municipio mejor educado del área metropolitana Del departamento y, por qué no, del país Una de las principales promesas de la campaña Del hoy alcalde Dani Ramírez Ha sido la de mejorar la calidad y la cobertura Del servicio de salud para los piedecuestanos Creando la Secretaría del Ramo Para poder apropiar los recursos La reconstrucción del hospital Es uno de los principales objetivos También hay mucha expectativa Sobre la inversión particular Que generará el Hospital Internacional En tierra piedecuestana Pese a que se han realizado algunas inversiones En el centro asistencial de la localidad La idea del Burgo Maestre Es descentralizar esta institución prestadora de salud Hacerla más cercana a los piedecuestanos Y que la Administración Municipal Sea su propia doliente En el apalancamiento de recursos del Estado Tenemos que apostarle también A crear la Secretaría de Salud Que ese hospital se descentralice Y llegue a ser también de los piedecuestanos Para que sea una herramienta De darle calidad de vida a nuestra ciudad Y mejoremos de forma muy importante El servicio a la comunidad Otra de las esperanzas del alcalde Dani Ramírez Es la próxima puesta en funcionamiento Del Hospital Internacional Que está ubicado en Piedecuesta Y se construirá en una fuente de desarrollo Para el municipio Por la amplia oferta de empleo Y la alta demanda de pacientes nacionales y extranjeros Tal como lo expresaron en su reciente visita a la obra El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María Y el mandatario local El propósito no solo de darle más salud A todos los colombianos Sino también de poder atraer Desde el exterior pacientes Que puedan tener los servicios de salud De un hospital donde van a trabajar 10.000 personas Eso es realmente impresionante 10.000 personas van a encontrar aquí su empleo Un futuro promisorio para la salud El bienestar La calidad de vida Y el crecimiento económico y social Del pueblo garrotero Con especiales esfuerzos de gestión de recursos El alcalde Dani Ramírez Mantendrá y mejorará la red vial terciaria Del municipio de Piedecuesta Este es un factor importante En el desarrollo económico del sector rural Esta es una prioridad Y necesidad sentida De la gente del campo La petición es clara Y contundente El arreglo de carreteras Que muchas veces se convierten En auténticas trochas Y caminos de herradura Por las precarias condiciones Sobre todo en época de invierno La Secretaría de Infraestructura Es consciente de este imperioso requerimiento Y será una de sus primeras ejecutorias Para esto pues el municipio Tiene pensado rehabilitar la maquinaria pesada existente Para poder colocarla en funcionamiento Ha sido necesario empezar algunos procesos contractuales Que permitan que esta maquinaria Pueda entrar en funcionamiento Y pueda llegar a cada una de las vías Que en este momento necesitan un mejoramiento De una rehabilitación No obstante Se tendrá que soportar una serie de obstáculos Por la reciente liquidación Del contrato del banco de maquinaria De la anterior administración departamental Y mejorar y recuperar La existente en el municipio Que es insuficiente y antigua Nosotros pues estamos trabajando Para mantener De las cuatro máquinas Tan solo sirven dos Para hacerle mantenimiento Y recuperar dos máquinas Y hacer un convenio Con alguna de las entidades Del orden departamental O incluso con los demás municipios O acceder a algunos recursos De la parte presupuestal Para fortalecer nuestro banco Para comprar una maquinaria Que nos permita realizar el mantenimiento Medianamente posible A los sectores rurales Y obviamente a los sectores periféricos De la municipalidad Los cuales cuentan con vías Sin pavimentar Y que en esta época de lluvias Pues se les acrecenta El problema de movilidad Porque esas vías Se convierten Como ya lo dije En caminos de herradura También habrá inversiones En la recuperación De la malla vial Del sector urbano Y otras obras de infraestructura En materia de aguas Y saneamiento básico Necesitamos ahorrar energía Para evitar el racionamiento Por eso me uní a la campaña Apagar Paga Si vamos a usar aire acondicionado Debemos cerrar todas las puertas Y ventanas Y poner la temperatura En 22 grados Si no vamos a estar en la casa O en la oficina Debemos apagar Evitar el racionamiento Está en manos de todos Apagar Paga Estamos enfrentando el fenómeno Del niño más fuerte De nuestra historia Y algunas de nuestras generadoras De energía más importantes Salieron de servicio Por imprevistos Por eso si queremos evitar Un racionamiento Tenemos que disminuir El consumo de energía Para lograrlo Vamos a premiar el ahorro Y a castigar los desperdicios De energía en los hogares Por cada peso Que ahorre del consumo promedio En su casa Recibirá un peso adicional En su factura Pero si consume un peso más Que el promedio Le cobraremos el doble Es decir El que ahorre más Ganará más Y el que desperdicie más Pagará más A los grandes consumidores Empresas Vamos a darles un incentivo Para que generen Su propia energía Y sustituyan La que le compran a la red Evitar un racionamiento De energía Depende de todos Apagar paga El señor Diego Durán Si, soy yo No, usted no es Diego Durán ¿Qué? ¿Cómo así? Esta no es su huella digital Uy, con permisito La autenticación biométrica Evita fraudes Exíjala Y realice sus trámites notariales Con total seguridad Superintendencia de notariado Y registro Y desde Pie de Cuesta Les comentamos Que abril será el mes De los niños El alcalde y su gestora social Tienen programadas Acciones lúdicas Y también recreativas Para toda la población Más joven De la Villa de San Carlos La alcaldía Se vistió de colores Y oficialmente Se dio apertura A la programación Del mes de los niños Quienes han compartido Tardes de diversión Alegría Juegos Y muchas sonrisas En compañía Del alcalde Dani Ramírez Y la gestora social Yasmín Rojas Gómez Estamos muy felices Porque asistieron Cientos de niños A la apertura Del mes de los niños Estamos invitando De una manera muy especial A todos los niños Y niñas de Pie de Cuesta Que se unan A esta programación Que tenemos Porque la vamos a pasar Muy divertido Algunos de los juegos Que han hecho parte De las coloridas Y divertidas actividades Han sido La tángara El trompo Los encostalados Dibujos animados Pinturas Ula Ula Las o rondas infantiles Y otros juegos Que buscan la diversión En los niños Y contribuyen Asimismo Al desarrollo psicomotriz De los pequeños A través de sus Constantes prácticas Tenemos diferentes actividades Los viernes Tenemos la hora del cuento Aquí en la alcaldía Esperamos que nos acompañen Va a ser una hora Muy bonita Porque vamos a resaltar El valor de la lectura Y los sábados En los diferentes barrios Vamos a estar haciendo Actividades Con cursos Dinámicas Juegos Y queremos que ustedes Todos compartan Y se diviertan En familia La invitación Es para que los padres De familia Y sus hijos Hagan parte De todas las diversas Actividades Que la alcaldía municipal Y la gestora social Tienen preparadas Para la celebración Del mes de los niños Fiel a su tradición De deportista consumado Dani Ramírez Se preocupó Por implementar Desde el primer momento De su gobierno Las recreovías Que son espacios Para que la familia Piedecuestana Comparta En sus ratos De esparcimiento La alegría Y la buena energía Se tomaron La recreovía Niños y adultos Disfrutaron De un día sano Y divertido La iniciativa Del alcalde Dani Ramírez Logró sus objetivos Claro, sí Eso es lo mejor Que pudo haber hecho El señor alcalde Aquí con los piedecuestanos De tener la creatividad Aquí con los Con los piedecuestanos De ¿Qué? De la recreación Parece una excelente idea Y pues Para salir el domingo A pasear Y caminar un poquitico Muy bueno Para la salud Y para Para el bienestar De las personas Agradecemos Al alcalde Dani Que nos da esta oportunidad A todos Los asistentes Se sintieron Muy motivados Con las variadas Actividades Y con este nuevo plan Para los domingos Excelente Realmente Pues a veces Uno en las mañanas No No tiene Como una actividad Así permanente Qué rico salir A hacer deporte Y este espacio Que se da De abrir De cerrar esta vía Y bueno Agradeciéndole Al ingeniero Dani Ramírez A la secretaria De desarrollo social La doctora Briseida Por este espacio Por esta iniciativa Que tuvieron Para la comunidad Piedecuestana No, muy bueno Lo incita a uno El deporte Y también Que El cardio Todo Se incentiva El deporte Y muy bueno Por el alcalde Que está proporcionando Esta 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 actividad deportiva Sobre todo Porque los niños No están en la casa Viendo tele Sino que están Acá Divirtiéndose Haciendo diferentes Actividades Montando bici Patines Jugando Caminando No, está súper A partir de este Y todos los domingos Se seguirá desarrollando La recreovía Convirtiéndose En la excusa perfecta Para que las familias Del municipio Y visitantes Se integren A través del deporte Y el sano esparcimiento Con el fin De mejorar La atención A los piedecuestanos Y reducir Los costos De operación El alcalde Dani Ramírez Ordenó El traslado De varias De sus dependencias Veamos A partir del 10 Que si decimos Que si decimos En los 12 meses Estamos hablando De una cifra Superior a 140 millones De pesos Esta importante Reorganización De las secretarías Permite a todos Los habitantes De pie de cuesta Realizar los trámites De una manera De una manera Más ágil Y oportuna El inmobiliario Que nos entrega A la firma Marval Dueño de este centro comercial Alrededor de 1.600 millones Que ellos invirtieron Para adecuar Estas instalaciones Ese inmobiliario Tanto de muebles Enceres Como de aires Acondicionados En estos cuatro años Que vamos a estar allí Al término De este contrato Ese inmobiliario Va a ser Para el municipio De pie de cuesta Para los ciudadanos Esta alternativa Es de mucha importancia Ya que representa Mejor servicio Mejor ubicación Y facilidad En el acceso Incluyendo A las personas Con discapacidad Y me parece Muy buena La propuesta De la alcaldía De poner De centralizar Sus oficinas Hacia este sector Imagínese El ahorro Que hacen las personas De que van a hacer Sus diligencias Quedar todo en un sitio Y como más cerca De manera De que no tienen Volate De estar volteando De un lado a otro Para hacer sus diligencias De esta manera Desde la administración municipal Se hace el llamado Para que a partir De esta fecha Asistan a realizar Sus trámites Solicitudes Inquietudes Y demás A las nuevas instalaciones En el centro comercial De la cuesta Recuperar el espacio Público Para las comunidades Es uno De los principales Objetivos Del gobierno De Dani Ramírez Especialmente En la zona aledaña Al parque principal Ya se han tomado Las primeras acciones Veamos Pie de cuesta Es un municipio En pleno crecimiento Y desarrollo Y como tal La alcaldía Aspira a que propios Y visitantes Disfruten de la imagen De sus sitios emblemáticos Y puedan desplazarse De manera cómoda Y agradable Por las principales vías Y espacios públicos De la localidad Hemos iniciado labores Puntuales Con toda la administración En compañía De la policía nacional Que ha sido O ha mostrado Compromiso total Con la recuperación Del espacio público El objetivo supremo Es garantizarle A todos los ciudadanos Piecuestanos La libre movilidad Y el gozo Y disfrute De todos los espacios públicos El primer sitio Que será objeto De intervención Por parte de la alcaldía Con el apoyo De la policía nacional Y la dirección de tránsito Será el tradicional Parque La Libertad Recuperar Todas las instalaciones Del parque El tema De la fuente El tema De sus alrededores El control Del espacio público De los andenos Donde a veces dificulta El tránsito De las personas Poder generar Orden Y tranquilidad Para cada uno De los visitantes Que vienen a hacer Sus diligencias O vienen a hacer Turismo En el parque Principal de Piecuest Para garantizar La seguridad ciudadana Y como complemento Del programa De recuperación Del espacio público Se han realizado Operativos coordinados Por la Secretaría De Gobierno Y la Policía En los alrededores Del parque principal Y la plaza de mercado Los cuales Se llevarán también Y de manera sorpresiva A otros sectores Del municipio Necesitamos Ahorrar energía Para evitar Un racionamiento Por eso Me uní a la campaña A pagar, paga Únete Es fácil Si tu celular Ya cargó Desconecta el cargador Aunque no lo creas Sigue consumiendo energía Evitemos el racionamiento Ayudémonos A pagar, paga Estamos enfrentando El fenómeno Del niño Más fuerte De nuestra historia Y algunas De nuestras generadoras De energía Más importantes Salieron de servicio Por imprevistos Por eso Si queremos evitar Un racionamiento Tenemos que disminuir El consumo de energía Para lograrlo Vamos a premiar El ahorro Y a castigar Los desperdicios De energía En los hogares Por cada peso Que ahorre Del consumo promedio En su casa Recibirá un peso Adicional en su factura Pero si consume Un peso más Que el promedio Le cobraremos El doble Es decir El que ahorre más Ganará más Y el que desperdicie más Pagará más A los grandes consumidores Empresas Vamos a darles Un incentivo Para que generen Su propia energía Y sustituyan La que le compran A la red Evitar un racionamiento De energía Depende de todos A pagar, paga Se lo juro Que es mío Se lo juro 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 Jurar Otra de las cosas Que hace la gente Cuando descubre Que no es propietaria Porque no registró Su escritura Solo el registro Lo hace propietario Superintendencia De notariado Y registro Lo que llamamos Torcía ¿No? Yo lo estoy terminando Aquí ya lo terminamos Para que llegue aquí Terminados ¿No? Empieco Es el principal Reglón de la economía Es el tabaco Es una cultura Que genera más de Es un sector Que genera más de 25 mil empleos directos Y prácticamente Todo el comercio Se mueve Yo diría Que en un 60 65% En torno A la fabricación Y la comercialización De los tabacos Amigos, gracias por estar con nosotros Volveremos dentro de ocho días Con más noticias De pie de cuesta Mi ciudad Tiene cuesta Mi ciudad Alma viva Y libertad Arte y parte De mi ciudad Contando historias Creando estoy Cantando vida Bajo este sol Tiene cuesta Mi ciudad Tiene cuesta Mi ciudad ¿Qué le cuesta? Mi ciudad ¿Qué le cuesta?